Lo Nuevo de Omar Omar Rojas Bájamela ciruelita, que me la quiero probar Bájamela mi negrita, y no me hagas esperar La ciruelita madura, que grita de la ramita Si no le pones cuidado, el pajarito la pica Que ciruela tan bonita, esa que tiene mi cielo Me la como madurita, en la tarde cuando llego Que ciruela tan bonita, esa que tiene mi cielo Me la como madurita, en la tarde cuando llego ¡Ay, ay! ¡Edwin Rojas! ¡Acompáñelo! Súbete allá en la ramita, pero con mucho cuidado Y baja la ciruelita, porque la pica en los pájaros Si el pajarito la pica, sé que se puede espichar Y es por eso que te digo, que la tenés que cuidar ¡Ay! Que ciruela tan bonita, esa que tiene mi cielo Me la como madurita, en la tarde cuando llego Que ciruela tan bonita, esa que tiene mi cielo Ya no me hagas esperar mi vidita, en la tarde cuando llego Ronald Caro Y esta brava, de un maroma roja Ahí lo tenéis, José Miguel Vaya Boca Negra José Hit, hermano mío Vaya ¡Qué güey, qué güey! En ciruela, Alec Barrios Que ciruela tan bonita, esa que tiene mi cielo Me la como madurita, en la tarde cuando llego Que ciruela tan bonita, esa que tiene mi cielo Me la como madurita, en la tarde cuando llego Marlonava Marquisimeto ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!